Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy voy a reseñar Los Asesinos de la Luna, ¿sí? Esa nueva película que nos dio Martin Scorsese. Y sí, me atrapaste, es cine. Esto es cine en mayúsculas, en enorme, ¿sí? Sí, en grande, para entablarlo arriba de tu casa. Es una increíble película, Los Asesinos de la Luna. Y por Dios, que después de que ojí el libro, porque lo tenía un amigo, y después creo que este gringo, Jeremy, no es para hacerle publicidad, pero joder, habló de él, o sea, hizo una reseña de esta situación en español, ¿sí? Su video. Y habló de lo que había vivido la tribu Sague, ¿sí? Fue algo escandaloso, de escándalo, carajo, de horrible que fue todo esto. Y por Dios, que Scorsese le hizo justicia. Claro, el libro es más profundo, hay más detalles, pero puta madre, la esencia de la crueldad conspiranoica contra este pueblo real. Para la gente que cree que no existen conspiraciones, o sea, yo entiendo que hoy día, en el mundo del Internet, está bastante burlesco hablar de conspiraciones, y lo entiendo, hay gente que rosa, bordea lo demente con este tema, pero lo que estás viendo aquí es una puta conspiración real. Esto que está viviendo la tribu, es una conspiración, es una conspiración real. O sea, esto es algo demostrado, ¿sí? Con hechos, tiene libros, documentación, memorias, cartas, ¿sí? Una conspiración real contra este pueblo, ¿sí? No hay ni exageración en el uso de la palabra. Una conspiración oscura, siniestra, genocida, ¿sí? Es de escalofríos lo que vivió esta tribu. Y la verdad que a mí me duele el cierto grado de inocencia que tenían algunos de ellos frente a esta situación. Y no, no estoy hablando de la mitología indigenista, del buen salvaje ni nada. Los de la tribu eran conscientes de que estos anglos pícaros estaban yendo por el dinero, ¿sí? Y aprovechándose de las chicas, ¿eh? Lo tenían presente, pero a ver, le dieron el beneficio de la duda y tu puta madre, porque se fue al carajo. La verdad que me encantaron todos los personajes. En serio, todos los personajes en esta película son un puto 10. Todos están de puta madre. Scorsese es un puto dios. Es un puto genio. Otro detalle que aclarar. La película dura tres horas y media. Si a ti te gusta solo ver videos de TikTok, hermano, aléjate de esta película. Aléjate de esta película, porque no es para ti. Si te gusta el cine, que se toma su tiempo en construcción, ¿sí? Y que te quiere contar una historia jodidamente buena, porque esta historia es jodidamente buena. Seriamente le tenía expectativas y me las cumplió todas. Debo decir que estoy agradecido de que te tomes el tiempo de ver algo como esto. Porque esta es una gran película. Sí, se toma su tiempo. Tres horas y media, hermano. Pero todo, todo lo que está pasando en esta película importa. Aquí no hay escenas que sobren. Todo es importante aquí. Aquí están pasando cosas todo el tiempo. Es una puta enorme conspiración que vivió el pueblo sage. O sea, ¿de qué va esto? Pues este pueblo fue confinado a unas tierras donde tiran los a un lugar a morirse. Ese fue el plan de asentamientos que hacía el gobierno yangui con estos pueblos a modo de que se mueran. Porque esa era la realidad de esto. Y bueno, resulta ser que había petróleo. Ahora resulta ser que los anglos estaban interesados. Y lo que cometerá con esta convivencia con el pueblo nativo es que desatará una de las cosas más horrorosas, grotescas, chavacanescas, mierderas. Una situación de asco, de putrefacción, de decadencia moral que ustedes no se imaginan. Es, duele, duele los intestinos ver todo lo que pasa en esta película. Porque ves lo más rastrero, la otra, la cara, la cara de la fundación del oeste yanqui de Estados Unidos. Porque esa es la verdadera cara de la fundación de esta mierda. Y sí, porque, o sea, hablar de las fundaciones de países que nacen de las meras bondades, eso no existe. Aquí estamos viendo la verdadera cara de estos anglosajones. Unos rastreros hijos de putas sanguijuelas provechosos. Esa es la realidad. Y la verdad es que duele ver esto. La verdad es que es triste. O sea, sí hay personajes buenos, sí, dentro de la película. Si hay blancos, buena onda. El detalle es que muchos se llegan a dar cuenta de su cagada muy tarde. Y yo no recuerdo bien si esto fue así en el libro. O en las anécdotas reales. Pero sí, te duele. O sea, qué vergüenza. Joder, es que ver esta película te da... Te sientes vergüenza de tanta cosa fea que está pasando. Cosas reales, ¿sí? Debo decir que la chica protagonista, ¿sí? La que hace de esta... Que está aquí en parte de la tribu. De hecho, se me escapa el nombre. Sí, pero es nativoamericana. Tengo entendido ella. O sea, indígena. Hace un excelente papel. Me encantó su actuación. Transmite... O sea, la actriz tiene buenos cambios en cuanto a que es mujer. Una mujer indígena. Pero al mismo tiempo es una mujer que le gusta a este chico. Que está interpretado por Leo DiCaprio. Y ella es pícara, juguetona. O sea, como cualquier mujer, ¿sí? Le gusta el chico. Le gusta, ¿sí? Y lo quiere para ella. ¿Está bien? Y entiende que este cabrón tal vez no le pueda ser conveniente en su vida. Defectos normales en cualquier mujer. De hecho, en ese sentido. Y muchos defectos horribles que hay en los hombres también en esta película. O sea, joder, aquí nadie se salva. Ella le da la oportunidad. Y joder, qué aventura la que se va a armar. Luego tenemos a Robert De Niro en un papel espectacular. O sea, Leo DiCaprio y De Niro aquí es un choque de fuerzas que Scorsese detente. No estoy listo todavía para tanto fuerza que estás haciendo frente a la cámara. Pero es increíble. Es increíble aquí. Todos los cambios y matices de Leo DiCaprio son espectaculares en esta película. O sea, me quito el puto sombrero. Eso es una genialidad. De Niro está espectacular. Otro de los grandes roles que van a quedar memorables aquí. Los asesinos de la luna es algo que ustedes... Si valoran el cine histórico. Porque este cine histórico en mayúsculas... No mierdas de inclusión. No mierdas de alterar el pasado. No mierdas de andar creando estupideces. Que si meto los derechos humanos. Que la ONU, que la OEA y el multiculturalismo. El no sé qué. Y que ultranacionalidad. De no, alalalalalala. A la mierda con todo eso. Cine histórico de verdad. Cine histórico en mayúsculas. Contándote una historia de verdad. No esas mierdas de... Miren, soy tan inclusivo y tan buena onda que voy a meter negros aquí. Y aquí latinos. Y aquí árabes. Y no sé qué. Para que vean que no soy racista. Y que no sé qué. Y que su puta madre. Y que ocultando agendas. ¿Sí? No, aquí está. Este cine sí importa. Este sí te cuenta una verdadera tragedia jodidísima. Que merecía ser contada. Hermanos, pasaron más de 100 años. Para hablar de esto. Como corresponde. Para que estuviera en las grandes salas. Esta historia tan estremecedora. O sea, joder, qué horrible. No me quiero ni imaginar. Ser parte de la tribu Usage. Y haber vivido toda esa mierda. De que me están matando a mi tío. A mi abuelo. A mi hermano. A mi primo. A todos los están exterminando. Y tengo que pretender. Que todo esto es una casualidad. ¿No? Le dispararon en la nuca. Casualidad. ¿Qué qué? Que murió envenenado por una cerveza. Envenenado por una cerveza. O sea, casualidad. Que se suicidó disparándose hacia atrás. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Que chocó. Y luego le dispararon. O sea, si se murió. O sea, no fue un accidente. Le dispararon. Y que les rajaban los cráneos. Para quitarles las balas. Y así no hallar evidencias a futuro. O sea, era una puta conspiración. Hermano. Todos los grandes poderes de este pueblo. Estaban confabulados a parasitar a los indios. A verles la cara de idiotas. A burlarse de ellos. A aprovecharse de cierta ingenuidad de esta gente. Frente al tema monetario ultracapitalista. Que estaba manejando en los locos años 20. Hermano. A mi esta película me dejó horrorizado. Horrorizado en el buen sentido. De que sí, joder. Esto era lo que yo quería ver con cine histórico. Que no me taparan ni mierda. Que no me anden tratando como niño. Sino que las cosas tal cual sucedieron. Y es que así fue. Así de horrible. Así de espantoso. Así de visceral. Así de... Dios mío. Hasta... Quedas asqueado. Hermano. Quedas asqueado ver esta película. La paleta de colores. La fotografía. La banda sonora. Todo en la película está bien cuidado. El respeto a la tribu. Sague. Y a sus tradiciones. Hermano. Yo daría por ver más películas como esta. Donde se ve la verdadera esencia de una situación cultural. Sí. Algo integrado naturalmente en una idea histórica. No estas huevadas que nos toca ver hoy. ¿No? Como... Ay Dios. La mujer rey. Y películas así. La Cleopatra negra. Y todas esas mierdas que se están aventando ahora. Lo que daría. Joder. Lo que daría por más películas así. Realmente es increíble ver esto. Son tres horas y media. Están advertidos. Pero por Dios. Yo cuando comencé a analizar bien. De que lo que estaba viviendo la tribu Sague. Es que era una puta conspiración enorme. Dije yo. Joder. Las conspiraciones son reales. ¿Sí? Sí. Y solo el hecho de querer ocultar a esto. Ya da mala espina también. Porque esto fue muy poco divulgado. Desde entonces. Debo agradecer a Scorsese. Porque Scorsese aparece al final de esta película. En un monólogo. Hablando de que nadie citó el tema de los asesinatos. Al final. En las tumbas de la chica protagonista. Y tiene razón. Esto cayó como al olvido. Y la verdad es que me agrada la aparición de Scorsese en esta película. Gracias. Como siempre. Has hecho un lindo homenaje. Un lindo tributo. Un western que podría encajar en lo crepuscular. Qué joyón de película. Ah. Y otro detalle que me llama la atención. Los hijos de puta detrás de esto también son masones. Es que Scorsese se sacó la verga. Y sin ningún miedo expuso toda esta letrina de seres humanos. Estas cloacas. Estas verborreas de mierda. Hasta que los Osages fueron a dar 20 mil dólares. Sí. Al Congreso de Estados Unidos. Para que vinieran a investigar. Las. Qué sé yo. 30 muertes de familiares que habían aquí. Nada sospechosas. ¿Verdad? Joder. Es increíble. No. Pero es que así fue. Así de triste. Cuando llamaron a un detective. El detective lo mataron. Sí. Los mismos del pueblo lo mataron. Lo mandaron a quebrar. Había una puta mafia pandillesca del asco. En esta película. O sea. Así fue en la vida real. Por cierto. Por eso es que se cubrían tan bien los hijos de puta. O sea. Joder. ¿Qué les digo? Los asesinos de la luna. Es una genialidad de película. Gracias Scorsese. Gracias por traerme esta historia. Es una historia bellísima. Realmente el personaje Leo DiCaprio no es un personaje bueno. Es un pedazo de mierda. El hijo de puta que está interpretando. Pero me sentí lástima por él. Y eso obedece al buen guión. La dirección de Scorsese. Y el buen trabajo de Leonardo DiCaprio. Realmente me dolió ver a este cabrón. Puta madre. Viejo. Tenías una mujer perfecta. Tenías una mujer que te amaba tal cual eran. Te amó. Aún no teniendo dinero. O sea. La chica. Osage. Que se enamoró de Leo DiCaprio. Leo era un pendejo. Que solo medio hacía trabajo. Si se dedicaba a delinquir. Sí. Era un mierdas. ¿Sí? Era un Brian. Por así decirlo aquí. Y. Ella se fijó en él. ¿Saben? Se enamoró de él. Y ella es una excelente mujer. Vean la película. Es una excelente mujer. Es un. Es un. Deseo perfecto de hombre. Que quiere tener una mujer así. Sí. Pero Leo DiCaprio la caga. Como muchos hombres suelen hacer. No. No voy a culpar todo mi sexo. Pero suelen hacerlo. ¿Sí? Soy crítico de ambos sexos. Por cierto. Actualmente. Por el tema de la modernidad. Que nos engulle. Pero. Esto a mí me duele. O sea. Ver. Ver. Este cabrón. Por ambiciones monetarias. Pedorras. Destruir. Sus niños. Sus hijos de sangre. Y destruir a su esposa. A mí me. Me muero. O sea. Yo. Tengo demasiado fuerte. Este tema de los valores de la familia. De ser padre. La madre. Y todo esto. Y cuando miro estas canalladas. Por una mierda monetaria. A mí me parte. Me partió en dos la película. Realmente. Ver este tipo de cagadas. Ver este tipo de pendejos. O sea. Me sacó de lugar. O sea. Leonardo DiCaprio hizo un fantástico trabajo. De Niro y todos los demás. La chico saga es fantástica. Es dulce. Inocente. Atrevida. O sea. Todos los personajes me encantaron. Gracias Scorsese. Gracias. Me ha traído fantásticos personajes. Bonito mensaje sobre el tema de la familia. El tema de la ambición. La putrefacción. La corrupción. Toda esa mierda. O sea. Parecía una república bananera latinoamericana. Todo lo que pasaba en este pueblo. Te dan ganas de vomitar. Gente. Recomendadísima la película. Recomendadísima. Es peliculón. Sí. Pero mayúsculo. Gracias Scorsese. Así que lo dejo hasta aquí. Y pasen. Buen día. Gracias. ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! Artegal.